¿Qué tal mis amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien Pues en esta ocasión vamos a hacer un tutorial de una canción que me han pedido mucho Se llama Plegaria de Rodolfo Icardi, la típica Esta canción está en mi menor Ay, perdón, tengo seleccionada las trompetas Está en mi menor Y todo el intro es mi menor y re mayor Puro mi menor y re mayor Y después llega, después de las trompetas viene un obligado de piano Que agarra estas notas, empezando igual mi y re Empezando el acorde de mi y re, pero empezando por su segunda nota Que sería sol Bueno, de hecho va octavado Ok Bueno, esa es esa parte Vamos a checarlo hasta ahí, hice una pequeña pista Estaba medio mal hecha, pero bueno, sirve para los propósitos Entonces vamos a escucharlo Después del obligado viene un obligado también de trompeta Y puro mi y puro res Todo el intro va en esos dos acordes Vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 Vamos a escucharlo Vamos a los acordes de ahí cuando entra la voz Como mi Sol Vamos a hacer un remate De sol Fas tenido menor, sol mayor Sol, fas tenido para caer otra vez a mi Y vamos a hacer ahí el remate En lugar de meter el fas tenido vamos a hacer un Sol mayor, la mayor Para caer un si menor Vamos a hacerlo completo Como quieres que el remate Sol, la luz, el calor Sol, la luz Ya, ya suena obligadito de piano Algo así Sol Sol, si, mi, re Si, la, sol, mi Ok, ahí está Ahí viene el primer coro El primer coro Vamos a empezar por sol Son dos coros Son muy iguales Pero Son iguales Pero la armonía cambia Es sol Re Otra vez Ok, ese es el coro Este, creo que después viene uno obligado de piano Ah no Ah no, perdón Me estoy confundiendo Después del coro Viene una parte donde dice Una, sol Ok, vamos a checar esos acordes Es mi Sol Va a hacer un remate en re y en mi Para caer un do mayor Es re, mayor, menor y do Y se vuelve a repetir Y en lugar de ir al do Vamos a hacer un sol Ok, vamos a hacerlo con la voz Después del coro Dice No me la sé Pero hay más o menos La vuelta Tarareando Otra vez Mi Y de ir al guardia Al do Vamos a un sol Para caer el segundo coro Y en lugar de empezarlo por sol Empezamos por do Y la gente Se va a repetir La La Do Tarare Re Mayor Mi Menor Tarare Do Mayor Tarare 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 Ok Después de esto viene Ahora si viene Un obligado de piano diferente Esa es la primer voz Otra vez Y ya junto con la segunda voz Chequen la mano a este lado Otra vez Y aquí hace esto Y vuelven las trompetas Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Hasta ahí Para que lo chequen Y ahorita checamos los metales De volada Perdón que vaya tan a prisa Pero Me cuesta mucho trabajo Subir los videos a YouTube Cuando Cuando pesan mucho Entonces lo vamos haciendo Un poquito rápido Sale Entonces Vamos a escucharlo Puro piano 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Segundo coro... Mira los ligados de piano... Gracias por ver el video Se vuelve a repetir exactamente igual Bueno ya nomás chequen la estructura de la canción Ahí ponen los horrores pero bueno Este Y bueno vamos rápido a las trompetas Ahí se los voy a pasar que es lo Lo que luego más piden ¿Vale? Vamos a, estamos en Mi, chequenle por favor Ahí le repiten el video Lo voy a hacer lo más despacito que se pueda para que lo chequen ¿Vale? Por ahí va así más o menos Después dice ¿Cómo quieres que no dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rincón Y viene una parte donde acentúan las trompetas Y la gente dice que no tengo nada Hay una parte de las trompetas que hace esto Ahí ya se me olvidó Algo así Y después ¿Qué más dice? ¿Qué más tiene esta canción? Ah cuando dice La gente dice que no tengo nada El primer coro lo hace así Para llevar aquí un Mi Y en la segunda parte lo hace llegando un Do Ese va en el segundo coro Y por ahí lleva también Bueno yo no me acuerdo Pero Más o menos es la estructura básica De la canción Este Cualquier duda Cualquier comentario Pues bueno siempre es bien recibido Disculpen que vaya tan a prisa amigos Pero en verdad que si me cuesta mucho trabajo La otra vez que subí un video de los Ampers para Android Dos minutos ¿No? Entonces recuerden Darle like Suscribirse Compartir el video Y pues cualquier sugerencia Comentario es bueno Disculpen los errores Pero Vamos de prisa Hoy es viernes Y vamos a trabajar Así que Pues amigos Espero que estén muy bien Como siempre Cuídense mucho Bye